Momentos Rec. Interesante estar con Salma, ¿no? Sí, mi mamá, ella es una persona encantadora. Realmente estamos como muy bien impresionados de ella. Muy amorosa. Una de las cosas que más nos ha impactado es tu sencillez, tu humildad, tus ganas de estar con la demás gente, de conversar, de estar al nivel de todos. Eso realmente lo tienen las grandes figuras del espectáculo. Y eso merece un aplauso aparte para ti. ¿Quiere darle el besito como para que cumpla su sueño? No sé si se podrá. Sí, chiquito. Ella no tiene problema. Déjenlo lejos, déjenlo lejos. No, me van a linchar, mejor no, porque luego me matan. Pero ¿cómo no lo dejan, muchachas, por favor? Sí o no. Por favor, por favor, ¿por qué es lo de usted mismo? No, ella quiere dárselo ahí. Sí, uno a uno suavecito. Sí, chiquitito. Sí, dale de más. Viene, viene, viene. ¡Ay, ay, ay, ay! Ya, perfecto. Mira qué bonito. Oye, oye, ¿y cómo andaba por casa? No, este programa no pasa en Londres, así es que no me preocupo mucho. Tu pololo está en Londres, ¿no? Sí. Bueno, te vamos a mandar un video solamente a ti, pero no al pololo. Son de mentiras, son de mentiras. Ok, sí. Para usted, ahí está, mire. Ya está. Pero, le damos un aplauso a nuestros actores y yo me quedo un ratito más con Salma. Venga conmigo, Salmita. Chao, chao. Gracias, chiquillos. Los felicito con el trabajo. Muy buenas. Solo en Red, la televisión de nuestras vidas.